Tenemos más información. La empresa Centro de Contacto apuesta por la mano de obra de jóvenes. Y el gobierno espera que negocios como este expandan sus inversiones. A la inauguración de las nuevas instalaciones de Atentos, Centro de Contacto asistió al presidente Otto Pérez y espera que más empresas se expandan en el país. Esta infraestructura que hemos establecido aquí es infraestructura líder a nivel mundial y ya lo veréis. Representa una inversión importante que hemos hecho tanto en infraestructura, tecnología y procesos. Y la estamos haciendo aquí en Guatemala con el firme convencimiento de que el recurso humano que tenemos aquí es del altísimo nivel. Atento tiene presencia en el país desde hace 15 años. 35 mil guatemaltecos trabajan para este sector con un salario mínimo no agrícola de 2 mil 275 quetzales, más bonificación e incentivo, prestaciones y comisiones determinados por las empresas contratantes. Que trabajan en el área doméstica, trabajadores hombres o mujeres que pueden dedicar un tiempo al empleo que tienen en esa área, pueden liberarse unas horas y ganar en otros trabajos si tenemos regulaciones de jornadas de trabajo a tiempo parcial o por horas. Por el resurgimiento de este sector en la globalización, el Código de Trabajo no lo contempla y miran en la juventud como mano de obra demandante. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaida. Y en el segmento económico de hoy, Mónica Obando nos informa sobre las últimas declaraciones sobre el salario mínimo emitidas por la CEPAL en un evento que realizan esta semana. En el segmento económico, las alzas graduales en el salario mínimo contribuyen a reducir la desigualdad y no tienen efectos adversos significativos en el empleo agregado, subrayó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL en un foro sobre la materia inaugurado en Ciudad de México, contrario a lo que se ha mencionado cada año en Guatemala por algunos sectores. En la inauguración de este evento, que se celebrará hasta este miércoles, la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, la funcionaria, resaltó el enorme potencial que la política de salarios mínimos tiene para mejorar el ingreso de los menos favorecidos. Promover la desigualdad y fortalecer la demanda interna. El secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, subrayó que las políticas de salario mínimo en la región deberían basarse en un incremento progresivo coherente con las políticas macroeconómicas, productivas y de crédito. Estudios de la CEPAL sobre Argentina, Brasil, Chile y Uruguay indican que la mejora del salario mínimo se ha traducido en una caída de la desigualdad sin afectar negativamente el empleo. Esto ha tenido lugar en un contexto de crecimiento del empleo y de fuerte formalización laboral. El tipo de cambio es 7.80 el dólar y 10.42 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches. Colocar una fotografía en la cajetilla de cigarros sobre los riesgos de fumar es una idea que causa controversia en el Congreso de la República. La Comisión de Salud busca resucitar dicho debate. Reactivar un debate que causa polémica. La Comisión de Salud del Congreso escuchó los motivos de las organizaciones de salud para incluir en las cajetillas de cigarros un pictograma o fotos de las consecuencias de fumar cigarrillos. Estamos todavía un poco más livianos. Estamos proponiendo un 60-40. 60% de pictograma y 40% de marca. Aunque las organizaciones sociales y la Comisión tienen una nueva propuesta, el presidente de la Comisión reconoció que en el pasado este tipo de iniciativas han sido engavetadas. Esperamos que alguien, buzo en el Pleno, no pueda levantar la mano como sucedió históricamente la vez pasada. Que alguien la pidió que retornara a la Comisión de Economía también. Por una buena mala en paz, Ben Keichin y Noe Medina. Y en otro tema, siete acciones en contra del trabajo de las postuladoras de magistrados para la Corte Suprema de Justicia han sido presentadas en la Corte de Constitucionalidad, que debe resolver cada una de ellas, con lo cual se corre el riesgo de que se atrase la fecha en que asuman al cargo los nuevos funcionarios. Las constantes impugnaciones que se han interpuesto en contra del trabajo de las postuladoras podría desatar una crisis institucional al existir riesgo en que los magistrados que sean electos no asuman el cargo en la fecha que estipula la ley. Puedan provocar un entrampamiento de este proceso y por eso el riesgo es inminente en el caso en que los señores comisionados no cumplan con esos principios de transparencia, de publicidad y obviamente respetando ante todo los términos de la Constitución. Hasta hoy, siete acciones han sido presentadas en la Corte de Constitucionalidad, una de ellas presentada por el abogado Alfonso Carrillo, donde solicitaba se removiera a los integrantes de la postuladora de la Corte Suprema de Justicia, pero esta fue rechazada por el Pleno de Magistrados. Molina Barreto razonó su voto. Pero mi voto tiende a indicar que ese rechazo no significa que se esté aceptando lo que dispuso la Comisión de Postulación y que pueda hacer que en el futuro inmediato esto pueda revisarse por un mecanismo idóneo, no por el mecanismo que utilizó el señor Carrillo Marroquín. La preocupación de la Corte de Constitucionalidad radica en que el 13 de octubre debe ser el día en que los nuevos magistrados asuman el cargo y con las constantes impugnaciones esto podría no llevarse a cabo. Por una Guatemala en paz, Amanda Cordero y Silvia María Corzo. Vamos a publicidad, pero al volver la juventud esgrime el arte en la lucha por el derecho a la vida. Y lo hace en un festival, le vamos a informar de todo lo que sucedió ahí al regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!